El Cerro Bayo con los empleados, en realidad, de lo que esperaban por la temporada y lo difícil que es todo lo que está vinculado al turismo y a la actividad y qué complicado también es para quienes tienen que mostrar y ofrecer nuestro producto turístico, ¿no? ¿Cómo salimos a vender Villa Langostura cuando necesitamos más que nunca se reactive el turismo? Una de las tareas nada sencilla que tiene Silvina Sautobarro, nuestra querida amiga vecina de aquí del noticiero y del canal. Silvina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Yadro. Qué gusto escucharte, aunque extraño ir al piso, te digo, ¿eh? Sí, pero viste que no se puede ahora. Así que es por ahora, por la distancia social, hay que mantenernos de esta manera. Silvina, contanos un poquito, bueno, en tu caso que estás con Destino BLA, que estás por Canal 26, que tenés un montón de canales abiertos, incluso tus promociones que vos hacías en Chile. Ahora, ¿cómo se reprograma todo esto para seguir activa y poder seguir ofreciendo nuestro producto Villa Langostura, pensando a corto plazo que vamos a necesitar urgente tener promociones turísticas para reactivar nuestro destino? Mira, yo hace un rato estaba escuchando a Chori Rizo, instructor y, bueno, un gran profe, y coincido plenamente que cuando el carro está funcionando es mucho más fácil salir al ruedo. Yo personalmente creo que nosotros estuvimos haciendo con la productora algo de comunicación creativa, creo que estuviste viendo algunos videos de Cuidado del Planeta, de apoyo para usar el tapabocas, al principio quedarnos en casa, luego con los emprendedores. Esta es una situación que nos tiene a todos atados de pies y manos, pero lo que menos tenemos que perder es la actitud y estar primero. Como digo yo, siempre este es el momento de que Villa Langostura estratégicamente se coloque primero en la mente del consumidor. No sé si vos sabías, yo estoy haciendo vivos permanentemente, de hecho ahora esta semana que viene empiezo a hacer algunos vivos por el pueblo para contarle a la gente, porque te ven, te digo, hasta desde Israel, a vos te pasa lo mismo. Y la gente tiene muchas ganas de venir. Obviamente que no podemos ni siquiera pensar nosotros que venga alguien de Neuquén, así que tampoco podemos dar ninguna falsa expectativa de otros lugares del país y de otros países. Pero yo considero que este es el momento que tenemos que estar, como te decía, en primer lugar en la mente del consumidor para que en cuanto esto se haga, como cuando va en la tranquera, bueno, ahí estén haciendo fila para venir a Angostura. Yo creo que es un momento en que tenemos que estar súper unidos y estratégicamente ya ir armando a ver cómo nos vamos a presentar, a promocionar, como bien decía. O sea, estamos un poquito atados de pies y manos, pero pensá que estamos mucho mejor que otros vecinos, porque nosotros, yo de hecho podría empezar ahora de a poquito a grabar. Hay cosas que es difícil, porque imagínate que yo si grabo una nota y respetando el protocolo del distanciamiento social, cuando salga no es lo que nosotros queremos vender, claramente. Claro, claro. Pero bueno, no importa. Lo importante es que se vea Angostura, es mi particular visión, como un destino seguro, como lo que se está haciendo, y que podamos estar presentes desde todos los lugares que se pueda para que la gente nos venga a visitar. Bueno, nosotros, como bien decías vos, nosotros en el Canal 26 ahora estamos en una pausita, que si Dios quiere ahora en septiembre estaríamos retomando con contenido estreno, espero, pero estamos en 11 señales, que no es menor, estamos en 4 señales de Chile, en una señal de Uruguay, y el resto son 7 señales de Argentina, regionales y nacionales, con lo cual cada vez que sale Vista de Angostura la gente lo ve, la gente se suma, y en los vivos la gente permanentemente comenta quiero estar ahí, quiero ir a Vista de Angostura. Así que tenemos todo para ser ganadores después de esta gran pandemia, que bueno, es otro tema para charlar, ¿no? Pero lo más importante es que somos un destino turístico y que tenemos que reinventarnos, también entiendo que tenemos que estar ya preparados con mucha promoción y esa es mi mirada. Vos sabés que una cosa, Silvina, que recién decías vos, y que bueno, hemos hablado con otros expertos que tienen que ver con el turismo, es que nosotros dentro de todo, cuando esto se empiece a abrir, que esperemos que sea a corto plazo, estamos muy privilegiados porque aparentemente todos los eslogan estos de Neuquén, un destino seguro, pero Villa de Angostura, un destino seguro, tiene que ver mucho con que la gente va a salir a buscar lugares pequeños, rodeados de espacios verdes, áreas protegidas, como nosotros con parques nacionales, y no tanto ir a las grandes ciudades donde puede estar todavía el peligro de los contagios y no se siente tan seguro. En ese caso, nosotros como Villa de Angostura, o Traful, o San Martín, somos lugares, destinos turísticos que bueno, que estamos ahí a la cabeza de ser los más preferidos, o por lo menos corremos con ventaja cuando esto se normalice. Estoy de acuerdo. Después quería contar lo que se está viendo ahora en la pantalla, lo que hicimos y lo que estamos preparando, pero concuerdo perfectamente. Y aparte, en esta pandemia, en este aislamiento, en este encierro, ponerle la palabra que te guste, creo que todos hemos aprendido a valorar, si no lo valorabas, lo empezaste a valorar, si lo valorabas un poco, lo valorabas mucho, si lo valorabas mucho, lo recontravalorabas. O sea, hoy lo que es abstractividad del aire libre, es como la necesidad en los que nos mantiene fuertes. Con lo cual, la gente, como bien decís, va a venir a vacacionar acá, y yo te digo, no veo la hora que Neuquén, aunque sea abra Neuquén, que los casos bajen, porque realmente vos imaginate, no hay, una vez que se abre la provincia, vos venís, alquilás una cabaña, estás con tu familia, no tenés ni necesidad de estar en un principio, por lo menos vinculándote con mucha gente, ya los restaurantes se abren con un protocolo, hay mucho compromiso de los comerciantes, de la gente, con lo cual sería fabuloso que se pueda abrir Neuquén o el corredor, y a poquito, claramente, ¿no? Sin presión de ningún tipo, porque hay algo que no lo podemos controlar ninguno de nosotros, pero realmente va a ser un destino para mí muy buscado, y en donde nosotros ahí tenemos que estar muy fuertes para poder responder en todos los sentidos, y con una sonrisa y con la calidad, para que no se queden cuatro días, que se queden ocho, si se quieren quedar ocho, que se queden quince. Creo que tenemos que convertirnos en el destino más buscado. Vos sabés que uno de los objetivos que hay, bueno, todavía no tiene mucha difusión, pero ya te lo voy comentando, es que teóricamente entre el 15 de julio, teóricamente no, originalmente empiezan los vuelos regionales, no a todas las provincias, pero sí a aquellos aeropuertos donde no haya casos, y nosotros con este proyecto que presentó Alejandro Curiluc, del hecho del corredor, junto con el intendente de San Martín de los Andes, Junín, toda la cordillera neuquina, podríamos utilizar el aeropuerto de San Martín de los Andes en el caso que no haya contagio. Entonces, bueno, podríamos tener algún flujo de turismo, si esto se mantiene así hasta el 15 de julio, que es la fecha cuando se va a decidir qué aeropuertos se van a utilizar. Entonces, bueno, habría alguna luz en el final del túnel, como que podríamos tener algunos turistas que vendrían también de otros aeropuertos del norte, otras provincias donde no haya casos de coronavirus, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y me parece fantástica la decisión. También, yo no sé, desde la ignorancia digo, si el test del COVID estuviera más a la mano de todos, no sé, yo vivo en una provincia, ni hago el test fresquito y te lo traigo, digamos, entonces podríamos llegar a pasar. Eso es un tema que lo digo, vuelvo a repetir, desde el deseo y desde la ignorancia, porque no sé los plazos exactos, no sé los controles, pero digo, ¿no? Que cada persona que ingrese podríamos ir abriendo a poquito con un certificado comprobable de salud, porque necesitamos el turismo, realmente. Es un pueblo, como digo, lo dije en el 2011 cuando explotó el volcán, es un pueblo turístico, tenemos que ser conscientes, todos vivimos en mayor o menor medida del turismo. Así que nosotros ahora, lo que estás viendo en pantalla, por ejemplo, es un poquito de la sesión de fotos, este es un video que hizo este instante perfecto, Radu, y el fotógrafo es Mario Caló, de 35mm, con la nueva imagen, porque bueno, en este momento uno se tiene que reinventar, buscando qué vamos a hacer, con qué vamos a salir, y bueno, Destino Beléa va a ser siempre Destino Beléa, y hoy más que nunca, con muchas ideas nuevas, con muchas ganas de compartir nuestro paraíso con la gente, aunque sea por ahora a la distancia, y después, a medida que se pueda, vivencialmente. Pero bueno, hicimos esta sesión de fotos, que la estamos compartiendo, con grandes talentos de angostura, la verdad que hay mucha gente, y es otra cosa que me sorprende, cada día más, siempre descubro a alguien, desde emprendedores, fotógrafos, yo con Mario nunca había trabajado, y con Radu tampoco, y es muy lindo descubrir, eso también les propongo a los angosturenses, y lo propongo a los, sé que se está trabajando en turismo, pero lo propongo formalmente a los prestadores, que empiecen a hacer precios súper accesibles, para que los angosturenses podamos conocernos, angostura como la palma de la mano, entonces vos te convertís en un verdadero anfitrión, ¿sí? Porque vos decís, ché, mira, la verdad que no me hubiera, no puedo pagar, no sé, el catamarano, la verdad que no sé qué escucho, a caballo, en bicicleta, lo que sea, en otro momento, o el mismo cerro, pero con esta posibilidad, lo hacés, y vos te convertís en un comunicador, porque seguro que la vas a pasar genial, entonces contás, sí, mira, yo hice esta salida a caballo, con mis hijos, y la verdad que, no sé, no te da miedo, porque viste que hay un montón de cosas, que a uno siempre le dan miedo lo nuevo, y creo que eso se trata, aprovechar, a disfrutar angostura nosotros, para cuando llegue el momento, estar listos para, para compartir la pasión de angostura. Pero, ¿sabés lo que valoro también con las imágenes que estamos viendo? Que, que utilices, mano de obra de artistas locales, y digo artistas en tercomillo, porque por ejemplo, tenés a Marito Caloay con la fotografía, o a Juan Carlos Riquelme, que es el operador que está con nosotros, pero que también es, Juan es mi camarógrafo, tu camarógrafo que está acá con nosotros en el noticiero, entonces, son toda gente, muy capaz, que son de Villa Langostura, y que no tenemos que envidiarle nada a nadie, porque se hacen productos, que vos viste, lo pasás por Canal 26, que es un nivel, digamos, a nivel nacional, internacional, o en Chile, y eso está bueno también, que sea todo, todo gente de aquí, de Villa Langostura, que mostramos nuestras cosas, y bueno, y hacemos una propuesta distinta, para que vengan a disfrutar de nuestra belleza, ¿no? Mira, Yayo, a raíz de uno de los videos, que se, que comunicamos, el del planeta, nos llamaron de Pro Colombia, para, estamos en gestiones, para cuando se abra, para ir a grabar allá, con lo cual, estamos convencidos, de que, la mano de obra local, es excelente, pero excelente, en todos los sentidos, sumarle eso, más el paisaje, más los prestadores, los gastronómicos, o sea, realmente es un destino, para elegir, una y otra vez, así que, están todos invitados, los que están escuchando, a venir a Villa Langostura, cuando lo permita. Bueno, te agradecemos Silvina, por este contacto, mucha suerte, y bueno, seguiremos, viendo qué productos, pueden salir, siempre con la gente nuestra, de Villa Langostura, ofreciendo nuestro destino, y esperando que todo esto, aclare un poquito, ¿no? Porque la verdad que, para, pero tenemos que estar listos, ¿no? Porque tenemos que ofrecer, estos productos, preparar el material, para bueno, para cuando sea el momento, salir con todo, con las campañas, que van a salir otros destinos, seguramente, a promocionarse, y nosotros tenemos que estar, en la vanguardia, peleando, para que nos vengan a ver. Tenemos que estar primero, tenemos que estar primero, yo sé que se está trabajando, desde Turismo, nosotros hemos presentado, un presupuesto, como productora, de comunicación creativa, no tengo novedades aún, pero creo que, está más que demostrado, la forma que trabajamos, y bueno, lo comprometido, es que estamos con nuestro lugar, y lo que lo amamos, porque creo que cuando uno ama, algo, no hay forma, de que no lo puedas vender bien, viste. Claro. Bueno Silvina, gracias por este contacto, y mucha suerte, y bueno, seguí trabajando con la gente local, que me parece excelente. Gracias, gracias, un abrazo para todos, y bueno, a ponerle sonrisa, y fuerza, que esto va a pasar. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora Silvina, a su autobarro, usted la conoce, de destino BLA, que empezó aquí, no me acuerdo.